Aminodosis esplénica es un vaso entonces bueno, la bondeja se incluyó un vaso normal para que lo compare entonces está el vaso normal y está el vaso con la con la aminodosis, ahí podemos ver la aminodosis, podemos ver el depósito entonces, a ver, este es el vaso sanguíneo esto es maturado, el depósito y aquí también, en este caso el depósito es principalmente nivel de la pulpa roja ese es uno de los patrones que se pueden dar este es el vaso o la plaza cuando se deposita predominantemente en la pulpa blanca, entonces se llama vaso sanguíneo no se sabe por qué a veces se deposita de una manera y por qué en otras de otra, no parece tener tampoco mucha importancia, ahí vemos el vaso con sus paredes, el depósito muy importante hay un acercamiento de la pulpa roja ahí más o menos se distinguen a los sinusoides esplénicos aquí tenemos uno aquí tenemos otro aquí está el otro y vemos que los cordones de vidro o cordones esplénicos que son las partes que están entre los sinusoides porque hay que llenar un cantivo lazo cuticular ahí se deposite la menor ¿qué es? o